Hola chicos, esto es English con el profesor Ibel. Y durante este video vamos a revisar las actividades de la semana 16. Durante este video revisaremos las actividades para la semana 16. Topic, artículo A-AN, artículo 1-1. Look, listen and read the story. Mira, escucha y lee la historia. Before to pass to the activity, we are going to review the articles A-AN. Antes de pasar a la actividad, revisaremos los artículos 1-1. Write A before a consonant. Escribe A antes de una consonante. Por ejemplo, A cup. A significa uno-una. Y cup, taza. Nota que la palabra cup empieza con la consonante C. Es por esa razón que cuando el nombre contiene primero una consonante, vamos a anteponer el artículo A. Write AN before a vowel. Escribe AN antes de una vocal. Por ejemplo, AN umbrella. AN también significa uno y una. Y umbrella, sombrilla. Nota que la palabra umbrella empieza con la vocal U y mantiene un sonido vocálico al pronunciarse. Umbrella. Recuerda que siempre que el nombre contenga primero una vocal o un sonido de vocal, vamos a poner primero al artículo AN. Listen and write A-AN. Escucha y escribe A-AN. Te recuerdo que tanto A como AN significan uno-una. Usa la explicación anterior para que puedas completar. When you finish your activity, let's compare with me. Cuando termines tu actividad, compara conmigo. An apple, una manzana. A boy, un niño. A ruler, una regla. Aunt aunt, una tía. A book, un libro. A girl, una niña. An iglú, un iglú. A flag, una bandera. An elephant, un elefante. A pencil, un lápiz. An egg, un huevo. A plant, una planta. We have ended the activities for this week. Hemos terminado las actividades para esta semana. If you have that, write me. Si tienes dudas, escríbeme. See you next week. Bye, bye.